Quiero contarle mi hermano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero y dice así Sabiendo el descaro de tus tiranías Me asusta más la agresión ciudadana, agresión ciudadana que la represión policial En los años 1600 cuando el tirano mandó Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar En primer lugar la policía nacional pide perdón por cualquier violación a la ley Perdóname, perdóname Oye men no le pegue a la negra 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 Oye men no le pegue a la negra